Bueno, lo primero es un montón de años, pero claro, me dijiste que era a nivel profesional. Cuando trabajé en Ifigenia, tenía, cuando entré en el proyecto de Ifigenia, tenía como 17 años, ¿no? Y además no había hecho absolutamente nada de actuación. Yo tuve con la televisión una relación muy particular, porque debería estar demasiado agradecida con la televisión, porque la televisión es la que hace que la gente todavía hoy me quiera como si yo fuera parte de su familia. Pero en este momento y desde hace algunos años, estoy muy enfocada en la dirección de cine. Me interesa y me ha interesado aprender, me he empezado a formar. Uno se envicia un poquito también con el tema del cortometraje, porque los cortometrajes tienen un formato maravilloso. Igual estás haciendo una película, pero en un tiempo más reducido, lo que significa que necesitas menos dinero para hacerlo, dinero. Es más fácil que lo logres y que lo completes, ¿me explico? Yo creo que es dinero, que es apoyo institucional, que es que las instituciones... Yo sé que se está haciendo un esfuerzo, porque sí, ahora tenemos un presidente del Senac que conoce los problemas del sector y que está trabajando para que eso funcione, para que la ley se cumpla. ¿Qué pasa? Todo se reduce a dinero. Bueno, todo me refiero a que la factura de una película, para que de verdad tenga el 100%, tiene unos costos. Hacer cine es costoso y es buenísimo que todos, todos, podamos contar con ese apoyo, sin que nos pidan a cambio cosas que no estamos dispuestos a hacer, que no queremos hacer. No, yo no quiero salir con la fotico abajo de nadie, y menos si es alguien con quien no comulgo para nada. Mira, esa pregunta me parece buenísima, porque en mi caso, el inicio fue siempre como por casualidad. Es que con lo de las películas venezolanas, mira, cuando la gente dice, no, es que todas las películas venezolanas son del mismo tema, yo digo, eso lo único que demuestra es que la gente no ha visto el cine venezolano. Entonces, hay todo un tema con las grandes películas venezolanas. Deberíamos tener eso y también debería trabajarse para que se cumpla la ley de cine. Por ejemplo, con los cortometrajes, hay un millón de millones de cortometrajes de venezolanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!